Hasta el día de hoy hemos recibido más de 30 propuestas para el diseño de la segunda equipación de la temporada 2021, la mayoría de ellas ajustándose a los criterios de selección publicados en la página web y medios del club. Una pequeña minoría de estas propuestas no han superado el proceso de validación ya que no se han ajustado a estos criterios publicados. Aún así, queremos dar las gracias a estos socios que han decidido participar y animarlos a que sigan participando de las diferentes propuestas del club. Analizando y estudiando los diferentes diseños enviados por los socios, hemos detectado un patrón que se repite habitualmente y es la utilización de los colores blanco o negro, colores que ya el club ha utilizado en anteriores de las equipaciones. También nos hemos encontrado con diseños rompedores y que van más fuera de lo que es la línea habitual de las segundas y terceras equipaciones del club. Para nosotros es muy importante que el socio participe en este tipo de iniciativas. Este club tiene una filosofía muy clara y una seña de identidad muy marcada y no es otra que la participación del socio y la toma de decisiones a lo largo de toda la temporada, lo que son las decisiones importantes del club. Anteriormente, los socios tuvimos la oportunidad de elegir escudo, elegir himno. La camiseta de esta temporada también la hemos elegido los socios y ahora llega el turno de diseñar y elegir la segunda equipación para la temporada 2021. Es un orgullo para nosotros que esa segunda equipación parta de los socios, de lo más importante del club. Entonces, desde aquí queremos darle las gracias a todos los que han participado y animar a los que aún no han participado a que participen de la vida diaria del club, que participen de estas iniciativas y que si están pensando en algún diseño y no se han atrevido todavía, pues nada, que se pongan manos a la obra porque quién sabe si ese diseño que tienen en la cabeza a lo mejor se hace realidad y es el elegido por todos los socios para ser vestido la temporada 2021. Así que nada, ánimo y esperamos que sigan llegando diseños de aquí al final de plazo.